Pero son muy difíciles en realidad de cuidar, creo que son uno de los que más mensajes recibo en Instagram. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal, me da gusto que estés por aquí. El día de hoy quiero compartirte un trasplante que estaré haciendo, como en su mayoría son peperomias. Bueno, te voy a enseñar un poco acerca de sus cuidados, también acerca del sustrato, que, bueno, es difícil en realidad cuidar peperomias, no es tan fácil encontrarles ahí el gusto con respecto a los riegos, la iluminación y el sustrato, entonces quiero platicarte algunos tips acerca de ello. También por aquí tenemos un video en YouTube sobre mi colección de peperomias, y ahora ya ha crecido más esta colección porque encargué unas plantas por internet y son precisamente peperomias, como estas que están aquí. Aunque son pequeñitas, pues me llegaron en muy buen estado, sacaron hojitas nuevas, entonces han venido muy bien, pero vamos a cambiarlas a una maceta pues más bonita. Me gusta tenerlas en macetitas lindas de cerámica, porque las de cerámica suelen ser mejores para las plantas de interior. Y del mismo modo vamos a estar remodelando aquí el estudio, entonces vamos a ponerlas de una vez en su maceta respectiva para irlas acomodando muy bonita. Por cierto, un dato importante que quiero mencionarles es que estas macetas nos las enviaron Cerámica Guanajuato, ellos tienen su tienda física en Cuemanco, Xochimilco, entonces probablemente si vives en la Ciudad de México, pues ellos tienen ahí su tienda física. Y si vives por alrededor, no estás muy cerca de la Ciudad de México, ellos hacen envíos a toda la República Mexicana. En realidad tienen diseños muy muy padres, muy bonitos, y bueno, parece que sabían exactamente los gustos que tenemos, porque nos enviaron precisamente estas macetas con colores muy bonitos. Tenemos un unboxing también de hecho en Instagram, para que vayas a mirarlo de cómo es que vinieron muy bien, en excelente estado. Y es que a veces es preocupante con las macetas de cerámica, que tengan un buen trato en paquetería y demás, para que puedan llegar en excelente condición. Pero estas llegaron muy bien, La verdad es que los diseños se me hicieron súper coquetos, están muy muy bonitos, entonces para que por ahí, pues echen una vuelta, les voy a dejar sus redes sociales en la parte de abajo. Y si te encuentras en México, pues va a ser mucho mejor para que puedas ir a la tienda física, ahí en Cuemanco. Pues vamos a estar trasplantando, y te doy algunos tips de los cuidados de las peperomias. Habitan en diferentes partes, con diferentes circunstancias ambientales, entonces no todas se cuidan de la misma manera. Las peperomias que suelen tener hojas más gruesas, suelen ser más fáciles de cuidar porque tienen un trato parecido a las suculentas, con pocos riegos y un sustrato con buen trenaje es suficiente. Pero este otro tipo de peperomias conocidas como las caperata, que hay verdes, hay variegadas, hay rojas, hay unas muy bonitas, en Pinterest incluso he visto algunas rosadas, se ven muy lindas, pero son muy difíciles en realidad de cuidar. Creo que son uno de los que más mensajes recibo en Instagram, preguntándome de por qué su peperomia se está muriendo. Esta por ejemplo que también es la Rosso, es muy parecido, solamente que tiene la hoja un poco más alargada. También llegan a ser un poco complicadas de entender a veces, entonces vamos a darte algunos tips para los cuidados generales de las peperomias. Es muy importante tener un buen sustrato para nuestras peperomias. Aquí yo ya tengo uno preparado, pero para que tengas un muy buen sustrato para tus peperomias, va a ser con buen drenaje. Y vamos a utilizar perlita para añadir ese buen drenaje. Al mismo tiempo también les gusta tener una sensación de humedad en el sustrato. Y para ello vamos a utilizar pit moss. Y algo más será la tierra. Si queremos añadir humus de lombriz, estará bien. Las proporciones para que puedas realizar este sustrato te estarán apareciendo también aquí en la pantalla. Pero vamos a utilizar aproximadamente un 25% de tierra, un 25% de pit moss y un 50% de perlita. Digamos que es 50% materia orgánica y 50% materia mineral. Igual que las suculentas. Simplemente aquí la diferencia es que a las suculentas no añadimos pit moss normalmente, porque el pit moss lo que hace es eso, retener un poquito más la sensación de humedad, pero al mismo tiempo teniendo un buen drenaje. No encharcar aquí el agua en la maceta, lo cual pueda producir algún tipo de hongo en las suculentas. Pero en el caso de las peperomias sí les gusta que se vea esa sensación, que se sienta así, el sustrato un poco húmedo y por lo tanto el pit moss nos va a ayudar a ello. Si no tuvieras pit moss, también puedes utilizar fibra de coco. Cualquiera de las dos opciones es buena. Lo importante entonces es tener 25% de tierra, 25% de pit moss o fibra de coco y un 50% de perlita. Te recomiendo la perlita porque es más pequeña y pues llega a ser menos pesada que el tezontle o el tepojal. Y ya es prácticamente en jardinería muy fácil encontrar la perlita. Incluso en hondipot ya la están empezando a manejar. La podemos encontrar fácilmente como perlita o agrolita. También una opción buena sería añadir vermiculita, si es que no encontráramos la perlita. Pero personalmente es de la que más uso la perlita. Pero vermiculita también sería una buena, una muy buena opción. Y vamos a empezar con nuestras pequeñitas. Aquí tengo una que es una obstrucifolia, pero es como un poco variegada. La vamos a cambiar de macetita y la vamos a poner en esta de aquí. Ya esta plantita siento que aquí como que ya no estaba creciendo bien o lo suficiente, por eso vamos a cambiarla a una maceta un poco más grande. Bien, la obstrucifolia de hecho es una de las plantitas más fáciles de cuidar. Tengo una ya un poco grandecita, pero bueno, esta la compré súper bebecita. Me costó como 10 pesos, pero estaba chiquitita, chiquitita. Bien, vamos a empezar ahora con esta otra que es la roso. Y suele ser también un poco complicada. De hecho, aquí tiene un buen sustrato y ha estado creciendo muy bien y tiene poco que la regué, no tiene mucho que la regué. Y más o menos debe demorar el sustrato en secarse aproximadamente de una semana, de 7 días a 10 días más o menos. Si no se está secando el sustrato en esa cantidad de tiempo, tenemos un problema. Entonces, tendríamos que estar cambiando el sustrato. A este sí le añadí un poquito de vermiculita, pero no es necesario realmente. Entonces, sí tendríamos que estar modificando nuestro sustrato. Aunque esté en interior, sí debería tardar o demorar aproximadamente unos 10 días en secarse. Si estamos en invierno, no hay tanto problema. En invierno sí demora de por sí siempre muchísimo el que se seque el sustrato. Entonces, en invierno podría incluso tardar un mes. Pero si en nuestra zona el frío no es muy fuerte, entonces no habría ningún problema en que el sustrato aproximadamente tarde un mes en secarse. Y a esta sí la he estado yendo muy bien en el lugar en donde actualmente la tengo, como recibe bastante humedad ambiental. A las peperomias, esa es otra cosa que hay que tener en cuenta en sus cuidados. Les gusta mucho la humedad ambiental. Entonces, hay que tener cerca un humificador o estar rociando sus hojitas de vez en cuando para que mantengan esa humedad ambiental. Pero ojo, este es otro detalle importante que tener en cuenta cuando vamos a usar un atomizador. Es que el atomizador sí sea muy finito, es decir, lance las gotas muy, muy finitas porque a veces lanzan gotas muy grandes y dejan agua estancada en las hojas. Y entonces me van a decir después, oye, ya Jaira, yo le rocié agüita con el atomizador como me dijiste, si le salió hongo. Bueno, es que el atomizador sí tendría que ser tan finito que pareciera que estamos utilizando un humificador. Ese sería algo que sí hay que tener bastante, bastante en cuenta. Las peperomías les encanta tener buena iluminación. Les va a mantener ese color distintivo. Por ejemplo, esta que es más rosa, como roja, va a mantener ese color. Cuando se empiezan a caer las hojitas, deben estar firmes todas, como esta, pero cuando empiezan a caer es porque ya ocupan riego. Y listo, ya quedó esta también. Se ve muy curiosita aquí en esta maceta color rojo. Y va a ser esta de aquí. Y esta sí he notado que no ha progresado mucho, pero creo que se debe más que nada al tipo de maceta. En la maceta que tiene, digamos que se seca demasiado rápido el sustrato. Y como les decía, ella ocupa como que un sustrato más, pues que le dure más esa sensación de humedad. A las peperomías les gusta esa sensación de humedad. Y hablando ahora acerca de otra cosa de las peperomías, el riego, es importante esperar a que el sustrato esté completamente seco para hacer el siguiente riego, ¿vale? Entonces, es muy parecido en ese punto a las suculentas. Necesitan que el sustrato esté completamente seco para hacer el siguiente riego. Como las raíces se han visto muy bien y el sustrato no se ve que esté mal, pues vamos a seguir utilizando este sustrato que ellas ya tenían. Y el pit moss, al tener bastante materia orgánica, porque es muy orgánico para las peperomías, les gusta bastante, van a empezar a enraizar muy bien. Por eso se utiliza también mucho para enraizar cuando recién vamos a plantar una semillita o algo así. Se usa bastante la fibra de coco o el pit moss, precisamente por eso, porque enraizan bastante bien, tienen muy buena materia orgánica. Eso quiere decir que sirve como tipo abono, tiene bastantes nutrientes. Entonces, va a ser muy bueno y beneficioso para tu plantita, ya sea la fibra de coco o el pit moss, cualquiera de las dos opciones. Esa estuvo un poco más rápida, miren. Se ve muy bien aquí. Aquí vamos poniendo todas nuestras macetas sobrantes. Y ahora vamos con estas. Estas son nuevas, así que vamos a estar aprendiendo a cuidarlas. Son de hojas gruesas, entonces no creo que tengamos muchos problemas con ellas. Nos enviaron unas muy bien enraizadas, entonces no vamos a moverles realmente mucho, solamente es como que un poco así, para que empiece a crecer las raíces de forma correcta. De todas formas, ahí en nuestra cuenta de Instagram, siempre estamos colocándoles bastante información relacionada a los cuidados de nuestras plantitas por especie. Aunque es cierto que hay algunos tips que nos ayudan bastante con nuestras plantas en general, es decir, todas las peperomias y todos los filodendros y todas las suculentas y así, aún así es importante que veamos algunos cuidados por especie, porque no todas las especies se cuidan exactamente igual. Entonces, eso sería algo que sí les recomendaría por ahí siempre tener en cuenta, porque no todas provienen de la misma zona. Estas peperomias suelen ser un poco colgante, pero es de hoja gruesa, estas me gustan, se ven, parecen mucho a una joya. Muy bien, aquí quedó esta de aquí. Bueno, ahora vamos a plantar esta otra que vamos a poner en este lepantito. Creo que ya abarcamos gran parte de los puntos importantes con respecto a los cuidados de las peperomias, el sustrato, que lo tocamos al principio, la iluminación, tenerla cerca de una ventana, pero nada de sol directo, y también el riego, siempre esperar a que el sustrato esté prácticamente seco, totalmente seco, para hacer el siguiente riego. Oye, las plantas normalmente te avisan cuando ya necesitan el riego, porque se empiezan a ver un poco inclinadas, un poco tristes, fuera de lo normal que las observamos siempre, ¿no? Entonces, eso es una señal de que la plantita ya está necesitando que le demos un riego. Y esta fue un obsequio de plantas, plantegua a la jara, ellos fueron los que nos enviaron estas plantitas. Esta me la obsequiaron, dice que apenas estaban haciendo una multiplicación, entonces era probable que no tuviera suficiente raíz, pues eso no le vamos a mover mucho aquí, para que se siga enraizando. Otro tema interesante de las peperomias es su reproducción. Normalmente ellas se reproducen por hoja, podemos reproducirla por hoja o por hijuelo. Entonces, cortamos una hoja o quitamos una hojita y la podemos poner en sustrato. Como te mencionaba, el pismoso es una buena opción, o la fibra de coco para enraizar. Entonces la ponemos en fibra de coco y ahí ya va a empezar a enraizar muy, muy bien. Después les vamos a hacer un video específicamente de la reproducción de las peperomias. Y vamos a ver cómo se van dando estas pequeñitas. He notado que les ha estado gustando el lugar donde las coloqué, sobre todo porque tenemos bastante humedad ambiental. Tenemos el humificador que está por acá. Entonces es bastante grande y proporciona buena humedad a todas las plantas que tengo por aquí, que son las calateas, las begonias, los helechos. Son a las que les gusta mucho la humedad ambiental. Y bueno, las peperomias no son la excepción. Al ser un poco tropicales, les gusta esa humedad ambiental y pues ahí se han acostumbrado muy bien. Pues nos falta ya solamente la última, ya casi acabamos. Pero tenemos aquí esta otra peperomia y la vamos a poner en esta bella macetita. Esta también es una de las que crece como de forma arbustiva. Entonces va a estar muy muy bonita por aquí, al menos en lo que va creciendo más. Las peperomias no son de raíces muy profundas. Son un poco más rastreras, entonces no las suelen tener, miren, mucha raíz. Pero eso es normal, que las raíces de las peperomias no son muy profundas. Algo que sí es muy bueno es no hacer el trasplante inmediatamente después de que llegaron a tu casa. Porque tienen que acostumbrarse primero. Estas pequeñas ya tienen una semana aquí conmigo y ya están acostumbradas aquí al lugarcito donde van a estar, que es el estudio. Entonces aquí van a estar cerca de la ventana. Vi que les gustó, no se resintieron, no se sintieron así como que les haya cambiado mucho la vida. Entonces eso está muy bien. Y ya que se han adaptado, entonces podemos hacer el trasplante, ¿vale? Eso sí va a ser bien, bien importante para nuestras plantitas de interior. Acostumbrarse primero. Muy bien, pues hemos terminado esta misión un poco complicada. Está trasplantando las peperomias. Recuerda sus cuidados básicos, un buen sustrato, también buena iluminación, que estén cerca de una ventana. Y también vamos a estar regando hasta que el sustrato esté completamente seco. Normalmente ellas te avisan dejando caer un poco sus hojas. Y eso quiere decir que la planta ya necesita un riego. Normalmente florecen entre primavera y verano y empiezan a crecer también durante esa época. Durante invierno no puedes ver mucho crecimiento. Eso es normal en prácticamente todas las plantas. Pero el resto del año sí lo vamos a estar viendo. Un crecimiento paulatino de nuestras plantas de interior, incluyendo las peperomias. Bien, pues espero que este video te haya gustado. Recuerda que en la parte de abajo, en la descripción, te dejo los detalles de quienes venden este tipo de macetitas de cerámica. Que pueden hacerlas llegar a tu domicilio en toda la República Mexicana. Y te puedes poner en contacto con ellos para saber el costo de envío y el costo de sus productos. Que la verdad están muy, muy accesibles. Y si eres de la Ciudad de México, puedes ir a Cuemanco a darte una vuelta ahí a su tiendita de cerámicas Guanajuato. Recuerda que puedes suscribirte a este canal para seguir viendo más videos relacionados con plantas de interior y suculentas. Y estamos muy pendientes en Instagram y Facebook, contestando sus preguntas y sus comentarios sobre las plantitas que ustedes tengan en su casita. Nos seguimos viendo en los próximos videos. Bye! ¡Suscríbete al canal!